And this is true love that makes me feel more Remotándome en las bases, deambuló en los versículos y frases Cual fugaces las estrellas de querellas por las fases Pecaces o no por la actitud de tus instintos Distintos pensamientos, dementes con laberintos Recintos existenciales, mar de funerales Animales cuyos males servimos en comensales No miraste, son temas emocionales Con verbales intervalos de las bases terminales Acciones por las falsas ilusiones Provocadas por el pánico en busca de direcciones Con rumbo, actos de promesas con sermones Influencian las ambiciones que opacan sus corazones Además, hogares indesiares, despertares en lugares Con lidiares, batallares de nucleares Bombas, culpa de sombras por malandares Tan pensares con actuares de ser ejemplares Focas y marionistas de una sociedad Que aún no sabe a lo que se emprenda de verdad Ubicados en la realidad Que no totes casualidad Dime cuánto vale tu inseguridad Al poner en riesgo la inocencia y bondad Por un acto de hospitalidad Nada brilla en la oscuridad Busca las virtudes al cambiar las actitudes Evitando esclavitudes que terminan ataúdes Sin que ayudes, tiempo siempre muestra ingratitudes Juventudes que mantienen y previenen sin que dude Sentimiento paralizan el momento Aunque aliento grita el cielo al observar Tanto lamento y siento que no cesan el tormento Sabiendo que la víctima es el arrepentimiento Empieza una montaña rusa ilusa y sin excusa Usa la confusa blusa que recusa a quien se cruza en su camino Y torturando abusa y usa la maldad que acusa a quienes inconscientemente la rehúsa Cuánto tiempo ha de pasar Al desviar bienestar sin tener un despertar Cuánto tiempo ha de trazar El pausar de un estar estancado en despertar Porque Mario ni estás de una sociedad Que aún no sabe a lo que se emprenda de verdad Ubicados en la realidad Que no totes casualidad Dime cuánto vale tu inseguridad Al poner en riesgo la inocencia y bondad Por un acto de hospitalidad Nada brilla en la oscuridad I don't really care to tema Que cada quien abarca su problema Te tema, te demasiada gente con diadema Y no ven más allá del subconsciente Impotentes creyentes de inexistentes Check it Cuánto tiempo más influenciarán Cuánto tiempo más esclavizarán A seres inocentes Impotentes creyentes de inexistentes Yo, this is not another Twitter song Check it Will Gallup Nando Estevan Fan Sending blessing to everyone You know Yo Nananananau Nando Estevan Nando Estevan Nando Estevan Asegurir Nando Estevan